Hola, ¿qué tal? En este video les quiero contar sobre otra noticia que pasó hace pocas semanas nuevamente en Córdoba, Argentina. En uno de mis videos anteriores, un seguidor me contó de este suceso que involucra nuevamente al famoso y mediático doggo argentino, y lo involucra nuevamente de mala manera. Accidente o incidente. Para resumir todo, hace pocas semanas dos doggos argentinos escaparon de su vivienda, atacando a una menor de 15 años y otros canes que vivían en la zona. Lamentablemente la joven ya no está en este mundo. Esta noticia de hace pocas semanas ha conmocionado a la población de Córdoba, pero para no dar tantas vueltas, te lo resumo así. La joven de 15 años era rescatista de animales abandonados. Aquel día pasaba con otros seres caninos rescatados, cuando dos doggos argentinos salieron de una vivienda y fueron hacia ella, y los dos canes. Uno de los doggos fue directamente al cuello de la fémina, por lo que posteriormente dejaría de existir. Los vecinos al intentar ayudar, algunos terminaron con mordeduras. A los instantes, un dogo entra a otra propiedad cercana, con la intención de atacar a otra mascota de un vecino. En este momento, el dueño del animal coge un arma blanca, que acaba con la vida de uno de los doggos. La cuestión es que, al final los dos doggos argentinos también perdieron la vida de una u otra forma. Cuando llegó a la prensa días u horas después, el dueño declara de que en el momento de los hechos él estaba de viaje, y que no tiene idea de cómo lograron escaparse de la propiedad, manifestando su profunda pena por la pérdida de la menor, porque no fue intencional. Sin embargo, en redes sociales, todos han ido en contra del propietario, afirmando que eso no devolverá una vida. El dueño ha sido imputado por las autoridades, pero a ese tema no me quiero meter. Pero lo que sí quiero aclarar es que ciertas razas caninas son animales creados para un fin, sea cacería o guardia. Este tipo de canes siempre tienen que tener un especial cuidado y crianza. En este caso, evidentemente, los doggos sí eran usados en cacería, de ahí su instinto muy desarrollado. Los accidentes no se pueden prevenir, pero ya que no sé los detalles de cómo se escaparon ambos seres caninos de caza, prefiero no opinar, y solo les quise contar esta lamentable noticia. Me gustaría que dejes tu opinión del caso abajo en los comentarios. No te olvides de ver mis videos anteriores. Hasta la próxima.